¡SAMOS LILES! Eso, poder peruano, con todo. 5, 6, 7... Perdón, cuando estás listo, ¿estás listo? 5, 6, 7, 8... ¡Alegría de H familia! Soy Didi Si esta es la primera vez que pasas por este canal Pues entonces, ¡Bienvenida! Te invito a suscribirte si no estás ya suscrito porque acá la pasamos regio con dos videos a la semana, la vas a pasar súper bien, sé parte de esta familia, bien, ¿sabes qué quieres? Y si ya estás suscrito y eres parte de esta familia, pues ¡Holi otra vez! El día de hoy este es un video que, ¡ah! no saben lo que fue ya saben que estuve en Disneyland hace poquito es más, en mi segundo canal, el canal de vlogs, acabo de subir el vlog de lo que fue estar en Disneyland y cómo hacer como que casi todas las elecciones de parque en menos de 3 horas así que vayan a chequearlo, les dejo el link aquí para que lo vean, pero la verdad que la pasé lindo fui con mi novio Jaime, fue como que a nuestro viaje antes de casarnos Disney es magia y la verdad que Jaime ganó mil puntos, porque no sólo me tomó todas las fotos que yo le pedí que me tome cuando a él no le gusta tomar fotos, sino que también me ayudó en grabar este video para ustedes, que yo les había preguntado qué tipo de videos les gustaría que yo haga cuando esté en Disneyland y la verdad que muchísimos de ustedes me dijeron Didi, haz sus retos y yo dije, está bien, ¿qué retos? y me dieron toda una lista aquí pueden ver un montón de todas las preguntas y todos los retos que me hicieron para que haga y dije, ya está bien, voy a escoger los mejores y esos mismos voy a hacerme lo propuse y lo hice y en este video les voy a mostrar todos esos retos el primer reto que me hicieron fue, la verdad que me dio mucha risa cuando me lo pusieron, pero fue como que creo que sí podría hacer esto y fue cantar el himno del Perú porque ya saben muchos de ustedes que yo soy perona cantar el himno del Perú mientras estoy en algún juego extremo entonces fue como que ok, tengo que cantar el himno en una montaña rusa y fue el primer juego al que me subí en todo mi viaje a Disney y me fui directo a Big Thunder Mountain en esta montaña rusa que es el Big Thunder Mountain es donde voy a hacer el reto que me han dado de cantar el himno nacional a todo pulmón mientras estoy en la montaña rusa muy bien, estoy a punto de subir y voy a cantar el himno nacional un pseudo muy bien muy bien muy bien muy bien ¡samos lindos! te amo no siempre no siempre no siempre no siempre no siempre no 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 es ese no no Lamento el audio es un poco complicado poder grabar con toda la gente gritando aterrador El día entre tu encuentro yendo como que Pero lo hice Check El siguiente reto fue un poco más ¿Cómo decirlo? Desgastante, agobiante, exhaustivo Y este me tomó los dos días Porque no lo pude haberse hecho solo en un día en el parque Sino cuando fui a ambos parques Tenía que tocar 20 orejas de Mickey De las personas que no conozco Y sí, Diana Marí barrara que cumplió Y a continuación, los 20 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Thank you! ¡Lo logré! Sí, lo logramos Fue como que, como dije, fue medio exhaustivo Pero lo logramos Este siguiente reto sí fue el más difícil de todos Fue súper difícil Cuando lo leí fue como que ¿Podré hacer esto? Encontrar 10 cast members O sea, personas que trabajen en Disney De Perú Puede sonar simple para muchos Y yo también dije, quizás no sea tan complicado Pero a la hora de la hora, ¿cómo les explico? Que me puse a buscar desde que entramos Y fue como que estaba en la mira buscando ¿Y cómo saber si alguien es de Perú o de México o de Colombia o de cualquier país? Muy simple Todos los cast members tienen un name tag Es decir, una plaquita con su nombre En donde sale su nombre Y también sale abajo de qué país son O de qué ciudad o estado Si es que son Estados Unidos Y estaba así, buscando Casual, el horizonte Todos eran de California California, California, California Les juro que ese primer día Me la pasé buscando por todas partes A cast members que hacía en Perú Así, la gente me miraba rarísimo ¿Por qué no es la teta izquierda? Con tanta determinación Bueno, nunca me lo dijeron Pero estoy segura que lo pensaron Y ya medio que me había rendido un poco Y dije, bueno, lo intentamos Si no funciona, no funcionó Aunque sea, hubiéramos encontrado uno ¡Qué pena! Y luego la navaja me dice Bueno, amorcito, acompáñame por un helado Y yo como que, ya, está bien Helado de Mickey Y me encanta el helado de Mickey Hagámoslo Y estoy como que así, cabizbaja Caminando, toda tristona Yendo a comprar el helado Estamos en la cola Levanto la mirada Encontré a Mercedes Ellos de Lima, Perú Vamos, una Una cast member de Perú Vienen ahí Eso, poder peruano Con todo Después pasaron un par de horas Y teníamos el show de Fantasmic Y ya de nuevo En las mismas Estamos caminando así casual Acostado de la laguna, ¿no? Mirando el horizonte Y en eso mi ojo de halcón Sigo caminando y veo en el que pasa así ¡Wow! Hola, César Hola Yo también soy de Perú ¿También de Perú? Sí, miren, Perú Perú, mucho gusto Saludos para Perú Saludos para Perú Lamentablemente Incluso el siguiente día No encontré a nadie más De verdad, todos decían California Y encontré a un señor de México Creo que se llamaba Pedro Pero les juro que buscaba así Miraba con halcón En todas las plaquitas de nombre Y la gente le había dicho Esta es una rara ¿Por qué nos mira tanto el pecho? Pero bueno Creo que ha sido como que Un logro haber podido encontrar Esos dos cast members Le damos check Semi-check Ustedes deciden Me cuentan abajo Si les parece que esto cuenta El siguiente reto Si estaba súper entusiasmada A hacer porque saben que A mí me gusta cantar Y el reto era Cantar una canción Disney Con un personaje De esa película Es decir Si yo me encontraba Por ejemplo A la princesa De la oía y la bestia Yo podía cantar con ella Cualquier canción de la película Ese era el reto Jaime y yo Estábamos casuales Camino a Splash Mountain Y de la nada Vemos que de la parte De New Orleans Sale Tiana De la princesa y el sapo Y hasta la oía apurada Se nota que estaba como que Con emisión Yendo a otro lado Porque probablemente Acaba de terminar su turno Y fue como que la vi Y me acerqué Y dije Esta es mi oportunidad Entonces me acerqué Y le pregunté Tiana ¿Podemos cantar juntas? Y me dijo Sí, por supuesto Pero si es que caminas conmigo Porque tengo que ir a darle El encuentro a Naveen Y yo dije Está bien Y luego Me quedé petificada Me dio pánico escénico Fue como que Estaba como que Ahí en el spot Acabamos de ver un musical Unos minutos antes Donde había salido Una canción con Tiana Y la tenía fresca La memoria Igual me quedé como Y de ahí Sí, me ilumine Y luego comencé A cantar Dig a little deeper Se nota que yo también Estaba sintiéndolo Aunque no cantó conmigo Pero no lo estaba sintiendo No quedé del todo Satisfecha con eso Porque todo pasó Súper rápido Y sé que no pudieron Escuchar bien como era Entonces Por supuesto Más tarde Jaime le dije Que quería ir a visitar a Ariel Y Jaime me acompañó No le digo que este joven Ha ganado demasiados puntos En este viaje Y fuimos al Disney Princess Hall Que creo que se llama Royal Hall En ese parque Hicimos nuestra cola Y luego vi a Ariel Con Ariel por suerte Ya no me dio pánico escénico Es más Yo su canción La he cantado mil veces He hecho hasta un video Grabándolo Que pueden ver aquí Como cantar canción Que me encanta Y le dije a Ariel Si podíamos cantar juntas Bueno de nuevo Técnicamente Ariel No cantó conmigo Pero el reto era Cantar junto con un personaje Disney Y una canción de su película Y eso es exactamente Lo que hice con No Uno Sino Dos Así que le doy Doble check a este reto Doble check No sé qué piensen ustedes Y de ahí El último reto Fue uno que en realidad Jaime lo dijo Jaime dijo Oye ¿Qué tal si Miki nos casa? Y yo ¿Cómo no pensé en eso antes? Entonces literal Fuimos Hicimos nuestra cola para Miki De nuevo Jaime Mil puntos para este joven Y estaba súper ansiosa Esperando que Miki nos case Nunca pensé que Miki nos case Nunca pensé que uno de mis sueños En el que nunca había pensado Era que Miki nos case Pero ahora que ha sucedido Sé que era uno de mis sueños Y bueno Esos fueron Los retos Creo que bueno Cumplí prácticamente todos ¿No es cierto? Excepto bueno Ese que quedó medio inconcluso Por los castmembros Pero lo intenté Que es lo que vale Y ahora sí Con eso llega nuestro fin Este video Espero les haya gustado No te olvides de Suscribirte al canal Si no estás suscrito La pasamos de rojo Y también No te olvides de darle Un TIN A la campanita Para que puedas Recibir notificaciones Apenas saco un nuevo video Y no te olvides de nada Sabes recordarnos En ver En comentar En todo Antes de irme Te invito a chequear El video que sale Ahí abajito Que son 25 cosas Prohibidas en Disney Si es que quieres saber Que cosas no debes llevar Y también Muchos otros videos de Disney Que puedes encontrar Y también seguirme En mis redes Que las encuentras por ahí Acostadito Sígueme en todas las redes Para no perderte de nada Muchos besos sensuales Y hasta la próxima Chau